La capacidad de superar la adversidad, la resiliencia, ser una persona resiliente, implica reestructurar nuestros recursos para sacar mejor provecho de ellos. Para las personas resilientes no existe una vida dura sino momentos difíciles y no se trata de una simple disquisición terminológica, no es hablar por hablar y entender lo que cada quien quiera, es superar la adversidad, caer y levantarse. La resiliencia te diré no es una cuestión innata, no está impresa en los genes de alguien, no tiene un don, una cualidad o un privilegio quien nazca en cuna de hora o quien no lo haya hecho. La resiliencia no es una cualidad innata, no es intrínseca a la persona, aunque si puede haber una tendencia genética o también de crianza que puede predisponer a tener un buen carácter. La resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida pero implica también ser realista. Hay personas que son resilientes porque han tenido en sus padres o en algún cercano un modelo de resiliencia a seguir. Han sido su ejemplo y ellos han seguido ese buen ejemplo en este caso. Mientras que otras personas han encontrado el camino por sí solas, esto nos indica que todos podemos ser resilientes siempre y cuando cambiemos algunos de nuestros hábitos y creencias. De hecho, las personas resilientes no nacen, se hacen, ojo, se hacen. Lo cual significa que han tenido que luchar contra situaciones adversas o que han probado varias veces el sabor del fracaso. Y no se han dado por vencidas, ojo, y no se han dado por vencidas, pero son realistas y no son soñadoras apasionadas. Al encontrarse al borde del abismo han dado lo mejor de sí y han desarrollado las habilidades necesarias. Esas habilidades necesarias no son sueños ni quimeras, son habilidades, ojo, necesarias para enfrentarse a los diferentes retos en esta vida. Y te preguntarás, ¿qué caracteriza a una persona resiliente? Las personas que practican la resiliencia, surgir de sus cenizas como el ave fénix, son conscientes de sus potencialidades y limitaciones. También son creativas y desarrollan una alta capacidad de resiliencia. No se limita a intentar pegar el jarón roto, pegar la taza que se ha hecho pedazos. No se limitan a eso. Es consciente de que ya nunca volverá a ser lo mismo, el resiliente está consciente de eso, pero hará un mosaico, un bello mosaico con los trozos rotos. Y transformará su experiencia dolorosa en algo bello, en algo útil. De lo malo sacará lo bueno. De lo que no sirve encontrará una utilidad. Son creativas. Confían en sus capacidades al ser conscientes de sus potencialidades y sus limitaciones. Las personas resilientes confían en lo que son capaces de hacer. Si algo les caracteriza, es que no pierden de vista sus objetivos y se sienten seguras de lo que pueden lograr. No obstante, Thierry también reconocen la importancia del trabajo en equipo y no se encierran en sí mismas, aunque tampoco se fundan en falsas premisas. Asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. Una oportunidad para aprender. A lo largo de la vida enfrentamos muchas situaciones dolorosas que nos desmotivan, pero las personas con un alto nivel de resiliencia son capaces de ver más allá de esos momentos y no desfallecen. Practican establecer la conciencia, meditar con sí mismo y tener mejores ideas. Ven la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista. Las personas resilientes son objetivas y realistas. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva y que practican la resiliencia a su vez y por ello saben cultivar sus amistades. No intentan controlar las situaciones y no sus emociones propias y no la de los demás. Son flexibles ante los cambios, son tenaces en sus propósitos, afrontan la diversidad con humor y buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. Si te ha sido de utilidad este video, ponle like, suscríbete, gracias.